Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Un michoacano que viajó de Las Vegas para arreglar asuntos de propiedades en su tierra natal Fue encontrado muerto y enterrado en una fosa clandestina del municipio de Los Reyes Las primeras investigaciones identifican al fallecido como Tobias Oseguera López de 43 años de edad Originario vecino de la comunidad San Rafael, municipio de Los Reyes Quien pasaba más tiempo radicando en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Algunos vecinos comentaron a las autoridades que Tobias era un tipo tranquilo, que venía al rancho unos 15 días y se regresaba a Las Vegas Uno de sus parientes acudió hace unos días ante la gente del Ministerio Público en la ciudad de Los Reyes para denunciar su desaparición, ya que no sabían de él ni en el pueblo ni en Estados Unidos La Procuraduría de Justicia inició una averiguación para descubrir quién asesinó y enterró a esta persona Con información de Emilio Pérez, informa Guasar TV